Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D2Die Estamos en el día 9, ha pasado un día después de la horda, ¿no? Y bueno, quería mostrar un par de cositas, lo primero Estoy haciendo aquí en la forja Vale, se me está agotando el hierro Ay, ya no me queda hierro, pena Bueno, pues vamos a echar el arcillo que dejamos aquí Bueno, lo que os estoy diciendo Estoy haciendo este bloque Ladrillo deteriorado Me consume bastante piedra Me consume mucho más Bueno, consume 10 de piedra y 60 de clay, una cosa así Siempre estoy con el clay joío Así que tengo que salir bastante menudo a coger, mucho Pero bueno, a mí me gusta cómo quedan estos bloques Os lo voy a mostrar Acaba ya de amanecer Y veis cómo queda Qué guay, queda todo Perfecto, perfectísimo El divino de la muerte Y bueno, aquí estoy picando Pero todo esto es hierro por aquí Todo esto es chapapote Así que tengo que estar con mil ojos Para no cagarla y que no se me venga todo encima, ¿vale? Porque es hoyo Es hoyo, pero bueno Un poquito a poquito También el techo lo vamos a reforzar con hormigón Cuando vaya teniendo más Cuando primero tenga hecho, creo yo, las murallas Porque eso es indispensable Las murallas Aquí estoy haciendo fertilizante Bueno, que esto lleva ya Cuando lo puse Me ponía 150 minutos O sea, una burrada Y bueno, estaba haciendo también flechas llameantes Lo que pasa que Bueno, cómo deciroslo Conseguí el libro de Madriber Y esto es aquí Así que vamos a hacernos un montón de... Ah, no, mira Lo mismo me llega Perfecto Bueno Antes de nada Para quitar no hueco También os quiero mostrar Vamos a hacernos las armaduras de Madriber Eh ¿Qué pasa? Que os quiero... Bueno, ¿qué? ¿Puedo? ¿No? ¿No me vas a dejar? ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿No me dejas subir? ¿Qué cojones? Bueno, espérate Otra cosita El pegamento Vamos a hacerlo bien No te he dicho que lo suelte Te he dicho que lo quiero hacer... Otra vez Venga De aquí Y receta Bien, venga Venga, bala Vale Ahora Uy Pues nada Lo he arado todo Todo es tierra arada He puesto aquí unos pinitos maravillosos Y estoy plantando yuca Aloe vera Algún maíz Cositas guay Y vamos a seguir plantando O sea, es decir Recetas Uy, con el viento ¿Cómo se escucha ahora? Tema del crisantemo Pa' dentro Esto Recetas Semilla de Vara de oro Pa' dentro Y esto también Recetas Para hacer semilla De... Ah Pues va a ser con una nada más Bueno Vamos a ir plantando Crisantemo Esto es un aron Yo lo considero ahora Ojo, mira el lúpulo Cómo está creciendo Qué guay, ¿ves? Está guapi Bueno, pues vamos a ir dándole caña aquí El crisantemo Esto ahora se planta todo muy a lo lo que era Ahí todo junto a tope No pasa nada O al menos creo que no pasa nada Aunque es verdad que tengo que fertilizar la tierra Porque no me he puesto aún a fertilizarla Madre mía, qué viento, ¿no? Cómo se oye Ah, bueno, mira, nos sale dos Perfecto Bien Pues ya está Esto ya está más o menos Os lo quería mostrar Para que lo vierais Vamos a bajar Vamos a hacernos las armaduras de Maguibe Y vamos a ir a la farmacia Venga Ya me he hecho con hueco Sí Pues bueno Espinilla Porque no puedo Ah, vale Cuero Sí, es cierto He puesto también para algunas cajitas Para tener más espacio Y eso Cuero pues no es que tenga mucho, la verdad Bueno, esto es lo que pasa a cuero también Y vamos a ver Ahora nos sale Vale, el casco no Pero la coraza sí Venga A ver de qué calidad nos sale Pantalones también Fabricar Eh, qué más Qué más Botas Sí, porque creo que las botas que tengo son No sé Yo creo que Yo No sé Supongo que será mejor Lo que O los guantes también, claro Vamos a fabricarlo también Venga, sí Pues nos va a costar Nos va a tardar un tiempo, eh No vea Bueno Vamos a mirar Eh Esto no La coraza aquí Sí Los guantes, claro Sí, bien, bien Bueno, y aquí tenemos 33 puntos Lo que nos vamos a hacer es Subir creo que un punto más el tema del acero Para poder hacer partes mecánicas Para poder hacer resorte Punta de flecha de acero Y El acero forjado ya podía de arte, ¿no? Pero bueno Venga, tenemos nuestros Y ahora el siguiente turno es Tule Smithing 50 Y herramienta de construcción 70 Lo tengo 50 Pero Forja De herramientas Lo tengo el 45 Y tú nos pides 50 Bueno, está bien Está más o menos aproximado Más o menos Bueno, ¿qué es tú? Uf Bueno Pero da bastante protección Y aparte Aquí no tenía nada en este hueco Así que ¿Dónde anda? Que va a aparecer Vamos La loca La loca Vamos Bueno También Vamos a dejar aquí cositas En plan El potasio El sebo lo voy a empezar a dejar aquí También porque Todas las flechas de acero Que vaya consiguiendo Las voy a Las voy a ir guardando Para hacer flechas incendiaria Para los días de la horda Esto se me ha olvidado Esto se me ha olvidado Lo tengo que hacer ahora Vale, venga Bien Y ya aquí Aquí, 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 aquí Aquí Sí, estas flechas Ah, otra cosa Mariposa Que os quería comentar Como os dije ¿No? Que esto El aceite Estaba muy bien para vender Estaba muy Pero que muy bien Para vender Bueno Pues he estado Haciendo cálculos Y fabricar Un Un esto Un kit de reparación Cuesta 43 Más o menos Pues hago la suma De todo lo que es el crafteo Del kit Hago la suma De todo lo que cuesta Cada ítem Y me sale Cuarenta y tanto Pero es que luego Cada uno se vende A 61 Y el tope El paquete Lo vendemos a 3000 O sea Vamos Vamos Y aquí En esta cajita De almacenaje Estoy guardando Todas las cosas Para vender Porque esto También se vende Por 300 Los motores Penco También se pueden vender Por buena calidad Esto Creo que habrá que cambiarlo Y esto Lo vamos a guardar Porque esto Cuando vayamos a la tienda Le vamos a sortar Todo ahí en la boca Y fuera Bueno Vamos a ver si ya tenemos Ya el resto de armaduras hechas Claro que esto Tiene mucha protección Esto Despedazar Y esto también Porque no tenía nada Aparte Espérate Esto me da frío Me da calor Esto no me da nada No No me da Bueno Pues parece que es un poquillo neutro Perfecto Me parece bien Bueno Vamos a ir guardando Porquería Aquí lo tenemos puesto Todo ya Si, 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 si Si Más o menos bien Si veo que tengo calor Pues me pongo el poncho Este Perfecto Y maravilloso Aquí tengo todas las cosas Para fabricar la moto A ver cuando podemos empezar A plantearnos Hacer la moto Esto también Este cuero Lo voy a guardar aquí Porque también Puede ser que me haga farta Y bueno No, aquí Arena Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Podría dejar aquí Hombre Tanto de esto No creo que me haga farta Esto seguramente Me va a hacer farta Para iluminar En un principio Esto para adentro Bueno Esto a despedazar Y vamos a hacernos Otra pala Pala de piedra Venga Fabricar Esto sí Habría que guardarlo Pero yo lo estoy guardando Aquí Porque es lo que estoy haciendo Vale El tema de De agricultura Ahí vamos Esto no lo ponemos por aquí Esto también lo dejamos por acá Esto lo vamos a echar ahora Esto en verdad Podemos dejarlo por aquí Paso No me voy a complicar ahora la cabeza Porque esto a lo mejor Si hacemos flechitas Y demás por el camino Sabe perfect Y bueno Yo creo que ya está Vamos a soltar esto Lo vamos a plantar Y nos vamos a ir A la farmacia Que os comenté Voy a tardar un tiempecito Seguramente Así que Plantamos estas moras Y salimos escopetados Aquí Sí por aquí Ya tenía plantado Una de antes Pues nada gente Yo voy a coger Vamos a salir Por aquí Era por acá abajo Si no sé O sea que Vamos a tener que dar Un viajecito bueno Aquí tuve que venir Una vez por un airdrop Y esto es una zona destruida Es decir Perros Tuve muchos problemas ¿Vale? Tuve muchísimos problemas Eh Pues voy a intentar A ver si puedo Sí Coge por aquí Y Y bordea Así que bueno Ahora os comento Más o menos Si encuentro algo Por el camino Interesante Bien ya estamos ahí Muere Bueno no Mejor con esto Eso Muérete Te ha costado Pero te mueres Ah una cosa Si te ha conseguido Por el camino Mucha basura ¿No? Y está La batería La batería Para la pistola de clavo Ya tenemos La pistola de clavo Completiva Completita Completita Bueno Eh Tenemos ahí el hotel ¿Dónde va tú Enterado? Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 16 12 8 Hombre No es que sea mucho Sí Es menos O sea Da más No Pero Claro Es que esto Me enfría Bueno Vamos a ver Aquí como no es Por ahora Esto No lo vamos a llevar Y es que ahora Nos vamos a tener que dar De torta con zombies Seguro De todos los zombies Que había por aquí Porque yo por aquí Huí Huí muy mucho Aquí hay un porronazo De zombie ahora Ahí me ha visto 31 dólares Estoy escuchando ahí El gordo Bien Aquí tenemos Una putri girl Aquí vamos a tardar Un ratito En limpiar Todo esto Ahí viene Razonablemente Rapidito Joder Me ha dado Antes De impactar Estoy perdiendo Welner Por los golpes No pasa nada ¿Qué eres? Hombre Está duro Vale Venga No haya pánico Vale Cuidado 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 Píldora Usar Esto Beber 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 Vale Muerto 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 Como voy a ver Si hay que este tío Aguante tanto Con el cerebro Y a la vista Me ha costado Por Dios Venga Despedazar Esto Adentro Nos viene bien Esa cinta Adhesiva Bueno Esto Despedazar Y esto Despedazar ¿Algo más Que tenga que despedazar Yo aquí? No Creo que no Vale Ahí vienen Muchos más Esto también Despedazar Que no No tengo una fuente De plomo Ahora Así que Tenemos que tomarlo En serio El acumula plomo Una boina azul Vas Venga Bien Uy ¿Dónde vas Tú Lista Ahí Uy Bueno Esto Es mucho mejor Que la gafita De nerd Lo siento mucho Gafita de nerd Pero no Ya es que uno Busca una calidad Uy Menos más Que me he movido Porque me estaba Frenando el cadáver Esto 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 es un peligro Muerto Muerto Venga Uy Pero por qué tiras esto Bueno Que podemos nosotros Quitarnos de aquí Pues Esto fuera A lo mejor La gafa De nerd La vamos a romper Y esto También lo vamos a romper Perfecto No podemos seguir Cogiendo las tres Solas de papel Esto ¿Qué hago yo con esto Tío? Es que No Despedazada Porque es que Vamos a ver No puedo hacer nada Ah Mira que estás aquí A ver Ostia No está esto duro Ni nada Antes que te den Bueno Lo importante Bueno me habéis dicho Que con este Me agachara Es verdad Ya no Puedo mantener La distancia Y es muy probable Así darle En la cabeza Está muy bien Venga Bueno aquí Ya no solamente Son los zombies Del hotel Sino también Los zombies Del propio Popampil Que pechada De dólares Estoy pillando Venga He escuchado un zombie Por ahí Por la pradera No lo sé Bueno con este No no Con este No me la voy a jugar Muerte Ah mira Que venía No era por la pradera Uh Está rápido Venga Venga bien Uf No El airdro Ahora no Tío Bueno da igual Luego lo miramos En un airdro Me vino Lo del Maki Es que escandaloso soy Esto lo voy a tener Que romper Final No me queda Otra Pólvora Esto Y tú Salí aquí ¿Quién hay dentro? Vamos por el otro lado Pintarse por acá Pues Vamos a abrir Por aquí también Amigo Vale Sal Sal por aquí Sal a causar por aquí No me sea monger ¿Eh? Echo de menos Cuando se podía Oh Oh Mijo Mijo Eso es lo que Estábamos buscando Vale Vale No perdamos la compostura ¿Eh? No hay nadie ¿No? Vale Venga Despedazar Para adentro Ya necesitamos hueco ¿Eh? Amigo Bien Esto ¿Puedo hacer Los kits de reparación? Sí ¿Me quitaría hueco encima? No Vale Me quedo igual que como estoy Vale El papel este Bueno Siempre que puedo hacer Los kits de reparación Lo voy a hacer Ah mira Por aquí Viene perfecto Para meterse Vale Y tú Pequeño reclivador Vas a hacer De glutín ¿No? Porque necesito Aparte es mecánica Esto para adentro Vale Estos papeles Los vamos a ir dejando Por aquí Oh Sí Sí Vale Esto Esto es crack Podemos hacerlo Bien Esto también Despedazar Despedazar Adentro Es decir Que podemos hacer Ah vale Espérate Claro Hay que pasar Una mejilla No puedo No tengo hueco Maldita sea Esto Receta Dime que puedo hacer más Sí, sí Uno más Vale Pero entonces Me hago un hueco Claro La cinta americana Lo que me quito en medio Pero cállate Puedo hacer más cinta americana Con esta Jiji Vale Perfecto Bien Caja registradora Hemos dicho que no Esa está abierta Esto trae para acá Un libro No Pues Dame al menos Partes mecánicas Eso Bien Dame otra ¿No? No Yo lo siento Todas las partes mecánicas Que pueda Las voy a ir consiguiendo Eh Venga Receta Aquí de reparación Fabricar Vale Agua Esto Nada Basurita Bien Vale Vale Esto Lo podemos Despedazar Y nos quedamos Con este De hecho Nos vamos a usarlo Me ha parecido escuchar Aparte Esto está muy Uh Esto está Claro Está lloviendo Estaba cayendo una buena aquí Así que venga Tapamos aquí Tapamos aquí Por si Por si Bueno Sigamos Con lo que estamos Haciendo Vale Vale La venda Está haciendo su Trabajo Me está curando Bastante Bien Me ha curado Ya Vale Pues esto Parte plástica Bueno Esto no Lo vamos a ir comiendo Bueno Tengo aquí Una lata Vamos a comer Esto mejor Lo despedazamos Perfecto Una piecita más Y esto Lo vamos Nada No tengo tanta Vale Perfecto Para adentro Despedazar Voy a empezar a guardarme esto Para ir haciendo kit también De hecho Puedo hacerme algún kit Eh Receta No Ah Me falla Vendajes normales Y la cinta en bala Ahora la cinta en bala Que la estoy gastando para el otro Esto ya no me da wellness No No Pero estaría bien tenerlo Vamos a soltar aquí los sandwich Y yo Espera Tengo que comer Como como uno más Ya estoy perfecto Eh Agua Agua Venga Beber Venga Perfecto Uno más Aquí Me he roto la pierna Pero ya no me hace falta más Gracias Oh 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 Nitrato Despedazar Esto lo vamos a despedazar Porque ahora mismo No nos hace falta Oh Esto sí Esto lo vamos a tener que coger Esto lo cogemos Recetas Más flechas Y listo Eh Esto lo voy a tener que romper No me hubiera gustado Pero voy a tener que despedazar Me da mucho coraje Pero es lo que hay Bien Esto listo Esto listo Plástico Bien Y esto Despedazar Me gustaría Y solo me gustaría Conseguir más vasitos De enfermera Algunos Algunos Que otros No Esto no No Despedazar Venga Nada aquí Lo tengo prendido Pero por leerlo No viene mal Porque no sube la ciencia Esto no lo tomamos tal cual Porque no sube el wellness Bien Esto está sin tocar Adentro todo Y esta Esta es la parte gorda La he dejado por final Venga Leer Y esto Se puede Sí Se puede despedazar ¿Y qué me da? Vaya Madera Me ha dado uno de madera Bueno Menos A una piedra A ver Aquí Lo voy a dar para diferenciar los bloquecitos De una cosa y otra Esto lo podría reparar No No puedo repararlo Qué pena Venga Despedazar La tela es tontería Pero Me hace falta Para muchas cosas Que si para flechas incendiaria Que si para hacer los kits Esto de reparación Esto es todo Vamos a para adentro Venga Para adentro Esto si Como estoy Bueno Como estoy de De agua Estoy bien Cuantito que pueda Me lo tomo Y listo Ya si me hago un hueco más Bien 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 dicho Esto Bebidas También Todo para adentro Nada Y esto ya Lo miramos No sé Bien Vamos a mirar Aquí Para adentro Todo El café ya Lo estoy plantando Así que es tontería El aceite Sí Porque No hay el aceite Agua sucia No Pero si fuera mierda Sí A ver Sí Sí Para fabricar Y también Nos podríamos hacer Eh Sí Nos vamos a hacer Lo mejor de esto Eh ¿Por qué no? Coño Me he cargado hierro Forjado No me queda ni uno Pues nada Mala suerte No me había acordado De ese Detalle Bueno Pero siempre podemos No Lo he dejado yo Me he equivocado Y lo he despedazado Y he perdido El pegamento Ay por Dios Soy tonto Eh No 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 me lo puedo comer Vaya Estoy hasta arriba ya Uy Estoy hasta arriba ya De comida Pues sí Lo dejamos ahí Por ahora Ya si eso en otro momento O no Vale Nos colamos por acá Vale Bien Esto es donde estaba Nuestro querido Zombie tonto Oh Acá Bien Perfecto Podemos hacer un acá Bueno Montar un acá Despedazar Despedazar Para adentro Y esto Vale Con esto podemos hacer alcohol Con esto podemos hacer antibióticos Ah Y nos pide bastante menos pan mohoso Nos pide menos Porque antes pide cuatro Mmm Y agua turbia Incluso con agua turbia Se puede hacer antibiótico Mira Esto es nuevo Snowberry Struck Claro Esto son las Esto no es La No es Lo que se puede cultivar Es lo que se coge por el bosque Antibióticos Herbales Pólvora Ah mira Y con la pólvora nos pide uno y uno En vez de dos y dos Hostia Esto es Claro Y con el hueso nos pide dos antes Para hacerlo Ah mira Podemos ser pan mohoso Con agua Y diez panes Mmm Que fertilizante Si esto Si es verdad Que también es más barato Podemos hacer cerveza Mira Agua turbia Embotellado Embotellada Y Y las flores de lúpulo ¿Y dónde está la cebada colega? O sea Esto Esto Te va a salir Vamos Y bidón de gas Tanto con biocombustible Herina de maíz Y agua turbia O Esto que también tengo un montón Hostia Pues esto está muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos No perdamos Aquí que podemos dejar Bueno Esto no lo podemos ver Ya está Vamos a coger aquí esto Nos ha dado dos Bueno yo creo que Con la llave inglesa Debería de poder cogerse esto Dime que sí O sintero Enterito Vale Perfecto Vamos a terminar de ver ya Este sitio Y es que ya estamos Fetadísimos Y tendríamos que ir Por el hidro también A mí que el hotel Lo vamos a tener que dejar Para otro capítulo Eh No Despedazar En todo caso Cuando vengan aquí al hotel Podemos venir aquí Un momentito Y recoger Todas las cositas Que hayamos dejado Esperamos Me voy a llenar De alcohol De pastillas Esto viene Oh Perfecto Esto no lo tenía ¿Qué podemos dejar aquí? Pues Esto Al menos Despedazar Y esto ¿Qué podemos dejar? El alcohol No Porque nos hace falta El mapa No Porque estaría guapo Los huevitos Sería un palo Porque tampoco Es que tengo mucha comida Esto Vamos a leerlo Ya no me lo quito En medio Venga Aceptamos Vale Esto no lo tomamos Usar Y esto Despedazar Bien ¿Dónde está ahora El mapita? Vale Está aquí Bueno pues esto ya También tendremos que venir Para otro capítulo Sí Lo he hecho para quitarme hueco Más que nada Porque vamos Estoy ahora Bien tocadito Bueno esto Despedazar Y bueno Ya hemos conseguido Bastantes cositas Lo de las Tractoras de sangre Es lo último Pero por el camino También hemos conseguido El librito De acá Por mi cuenta Por el camino He cogido Esta carretera Que por cierto Si lo hubiera hecho Yo nací aquí abajo Vale Si hubiera cogido Esta carretera Hubiera llegado Mucho antes A mi casa Pero bueno Y no da Toda la huertazo Este que metí Bueno Ah mira me han dejado Alerdro aquí Pues casi a la huerta Pues nada Muy bien Vamos a salir ya de aquí Y yo creo que Ya aquí podemos dejar Este capitulillo Por hoy En el siguiente capítulo Ya si es verdad Que me gustaría Ver esto Vale Me gustaría ver El sitio este Lo que pasa es que Ahora no tengo hueco Nada un poquito De Juju No se vosotros Pero esto da Tela de Juju Vale aquí Parece que Esto es el garaje Por aquí Y esto tendrá Otra entrada Bueno esto es el garaje Ya por aquí Tiene que haber Otras entradas O algo No parece que haya nadie Bueno A ver si cuando vuelva Tampoco hay nadie Así que bueno gente Yo creo que aquí Ya podemos dejar El capítulo por hoy Voy a seguir por la carretera Ya de vuelta Para mi casa Muchísimas gracias Por ver este capítulo Espero que os haya gustado Mira mira Esto es la Snowberry Que tenemos que coger Si queremos hacer Los extractos Eso Ya lo veré ya En otro momento Uy Cadáveres por el camino Pues mañana creo que Bien Si vendremos aquí Porque esto está despejado Maté todos los zombies Así que estará despejado Para mañana Todos los zombies Que yo mate por el camino También los voy a matar Vamos Que eso va así Así que bueno Eh eh Y ya Y ya Nada Perfecto No ahora no Ahora que te deis Y está Ahora enrabiotate Así que bueno gente Eso lo dicho Muchísimas gracias Por el capítulo Espero que os haya gustado Y bueno ya sabéis Si es así Click a me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentar Para el siguiente capítulo Volveremos ahí en el hotel Y seguiremos Acumulando cosas Para ganar dinero Y a ver si podemos Volver a la tienda Del colegui ese Y Hacernos de oro Que por cierto Una preguntita De verdad Eh El Las tiendas Se van actualizando Van cambiando el inventario Que tienen para vender O siempre es fijo Porque es que no lo sé Y me gustaría saberlo Así que Dejo esa pregunta en el aire Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra